Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. Una vez creado nuestro Sitemap y visto que desde el navegador todo funciona correctamente, vamos a explicar cómo instalar y configurar la aplicación nativa de OpenHub en nuestro Smart Home. Pero antes de nada vamos a repasar una serie de conceptos con los que trabajamos en una de las sesiones presenciales, las direcciones IP públicas y privadas. Cuando hemos trabajado con direcciones IP para conectarnos a la Raspberry Pi por SSH, esa dirección IP que hemos obtenido es siempre una IP privada, ya que ese identificador es válido únicamente dentro de nuestra red local. Cuando navegamos por internet, es decir, cuando queremos acceder a información que está fuera de nuestra red local, la IP que se nos asignará será una que nos dé nuestro proveedor de internet, ya sea Euskaltel, Movistar, Orange, etc. Y esta IP será dinámica, esto es, irá cambiando con el tiempo. Para conocer nuestra IP privada, ya sabéis que lo podemos hacer desde el terminal usando el comando ifconfig. Enter y aquí podéis ver mi dirección IP privada. Pero si queréis saber cuál es vuestra IP pública, podéis usar servicios web como myip.es, que una vez carga la página, os aparece aquí cuál es vuestra IP pública. Como podéis ver, esta dirección IP es distinta a la privada. Esta diferenciación que hace internet entre las IPs públicas y privadas, hace que no podamos conectarnos a la Raspberry Pi desde fuera de nuestra red local, utilizando la IP obtenida por AbagiDiscover. Para poder conectarnos al sistema desde fuera de casa, tenemos que solucionar dos problemas. Por un lado, tenemos que conseguir una IP fija. La forma más sencilla de obtener una IP fija es contratarla con nuestro operador, pero esta opción nos va a costar dinero, así que vamos a descartarla. La otra forma es utilizar un servicio que nos ofrezca la posibilidad de asociar nuestra IP pública a un dominio. NoIP es uno de los servicios más conocidos al respecto y nos permite asociar hasta tres equipos a un subdominio. Hay muchas formas de asociar nuestra IP pública a la cuenta de NoIP. En internet hay muchos tutoriales que podéis consultar, y en Moodle os hemos dejado varios enlaces interesantes. Cabe destacar que el plan gratuito de NoIP nos obliga a andar renovando el servicio cada mes, y por tanto, no es una solución tan cómoda como contratar una IP fija. Pero resuelve bastante bien nuestro problema en caso de no querer o no poder pagar. El otro tema a solucionar es el de enlazar el puerto 8080 de nuestra IP pública o subdominio con el puerto de la Raspberry Pi. Supongamos que ya tenemos NoIP instalado y configurado y que nuestro dominio es midominio.es. Si en un navegador escribimos midominio.es.8080-openhub.app para abrir nuestro sitemap, la petición llegará al router de nuestra casa, pero el router no sabrá a quién tiene que redirigir la petición, es decir, el paquete nunca llegará a nuestra Raspberry Pi y por tanto no podremos ver la interfaz de OpenHub. Este paso es el que se suele conocer como abrir un puerto en el router y redirigirlo a un dispositivo de la red. Y como podéis suponer, el proceso depende del modelo de router que tengáis en casa. En Moodle os hemos dejado unos enlaces para algunos modelos de routers, pero si encontráis un manual interesante para vuestro router, os recomendamos que compartáis enlace en el foro. Una vez visto esto, podemos pasar a explicar de qué dos formas podemos conectarnos al sistema desde nuestro teléfono móvil. La primera de las opciones es a través del navegador web de nuestro móvil. Voy a abrir aquí una ventana para que veáis los pasos que voy siguiendo en mi teléfono. Lo primero será abrir nuestro navegador web favorito y en este caso la dirección que tendremos que escribir en la barra de direcciones dependerá de si nos encontramos dentro o fuera de nuestra red local. En caso de querer conectarnos desde nuestra red local, tendremos que escribir ip local raspberry 2.8080 barra openhub.app, que en mi caso es 10, 15, 181, 48, 2.8080 barra openhub.app. El segundo de los enlaces. Al abrirlo vemos que se ha abierto nuestro sitemap y que tiene la misma forma que el que configuramos en el vídeo anterior, solo que en este caso los elementos en pantalla están adaptados al tamaño de nuestra pantalla del móvil. Si quisiéramos conectarnos desde fuera de la red local, tendríamos que poner dominio no ip 2.8080 barra openhub.app en la barra del navegador. En ambos casos, podremos configurar un acceso directo para ponerlo en nuestro escritorio desde el menú de los tres puntitos que sale arriba a la derecha, este de aquí, pero tendríais que hacerlo desde una sesión del navegador que no fuera en modo incógnito. La segunda opción, que es la que usaremos en este proyecto, es instalando la aplicación nativa en nuestro teléfono. Si tenemos un teléfono basado en Android, deberemos ir al Google Play Store y buscar la app de Open Hub e instalarla en el teléfono. En cambio, si nuestro teléfono es un iPhone, tendremos que utilizar el App Store de Apple. A partir de aquí, el proceso en ambos casos va a ser el mismo. En mi caso, abro el Play Store, en la barra de búsquedas de arriba, escribo Open Hub, pulso el botón de búsqueda y de la lista que me sale, elijo el primero. Pulso el botón de instalar, aceptamos los permisos y ahora solo queda esperar a que la aplicación se descargue y se instale en nuestro teléfono. Una vez se haya completado el proceso de instalación, tendremos que ir a nuestros criterios y veremos que en el menú principal se ha creado un nuevo acceso directo para entrar directamente en la aplicación. Al abrir el programa haciendo clic sobre él, vemos que el sitemap que nos aparece no es el que nosotros hemos creado, pero no os preocupéis. Esto es debido a que la app viene por defecto definida para funcionar en modo demo. Para quitar la demo y acceder a nuestro sitemap, pulsaremos sobre los tres puntitos de la esquina superior derecha, este de aquí, y en el menú que nos aparece elegiremos Settings. Se nos abrirá un nuevo menú donde la primera opción es Demo Mode y vemos que por defecto viene activada. Quitamos la selección desactivando de esta manera el modo Demo. Las siguientes dos opciones del menú son OpenHub URL y OpenHub Remote URL. En estas dos opciones debemos escribir la dirección donde se encuentra instalada OpenHub. En nuestro caso, OpenHub está en HTTP, dos puntos, barra barra, 10, 15, 181, 48, dos puntos, 80, 80. Ok. Y en caso de tener configurada una URL remota, tendremos que poner HTTP, dos puntos, barra barra, dominio no IP, dos puntos, 80, 80. Con esto, la app de Android será capaz de conectarse con el servidor de OpenHub y veremos el sitemap que configuramos en el vídeo anterior. Si le dais atrás, veis que recarga la página y que el sitemap que aparece es igual al que configuramos para el Worldplug. Como podéis suponer, tal y como hacíamos cuando accedíamos desde el navegador web, seremos capaces de controlar el relé de nuestro Worldplug haciendo clic en el circulito que aparece en la línea de Worldplug. Encender, apagar. También, dentro del menú de Settings en el que hemos estado antes, tenemos la opción de cambiar los colores de la aplicación en el parámetro HubDroid Theme. Aquí. Y si lo ponemos a Light, después de darle atrás, vemos que se nos refresca la pantalla y aparecen unos colores más claros, que a mí personalmente me parecen más atractivos. Es importante notar que ahora mismo el sistema no está protegido por ningún usuario y contraseña, y cualquiera que tenga nuestra dirección IP pública o dominio de no IP, podrá acceder a nuestro sitemap. Para dotar de seguridad al sistema, como vimos en el vídeo 5, tendremos que crear un usuario y contraseña en el archivo users.cfg de la carpeta barra etc barra openhub barra configurations. Además de esto, recordad que hay que cambiar el parámetro security dos puntos option a on en el archivo openhub.cfg. Y con esto terminamos el videotutorial que ha tratado sobre cómo instalar openhub en nuestro teléfono. Ya somos capaces de encender y apagar cosas desde nuestro smartphone. Saludos y hasta pronto. Saludos y hasta pronto. Gracias por ver el video.